Este bufón que tengo Este bufón que tengo La verdad que es un portento Además de ser gracioso Está lleno de talento Cuando no estoy en palacio Todo problema solventa Y si se va una guerra También me encargo de la parienta Que esa tira tan bien traída Mi bufón nunca lembra ni protesta Y le deje encargo que preparase una buena fiesta Vinieron políticos y banqueros de Europa entera Y acabó tolmundo por los albines de borrachera Le dije al bufón que este día libre te lo ha ganado Porque mire donde mire por el palacio Sobra un payaso por todos lados Si yo fuera rey de esta nación No hay reina de mi corazón Yo no querría palacio ni un velero en Baleares Si no he tenido chiquilla En mi vida una valvilla Pa' poder surcar tu madre ¡Ale!